Hola amigos, ¿cómo están? Yo y Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos que acaba de salir el día de hoy y ese desafío nos dice, usa un dispositivo alienígena sobre un OVNI Fiesta. Así que vamos con el intro y les enseñe a cómo hacer ese desafío. Para hacer este desafío vamos a tener que venir a este OVNI gigante que saca, este es el OVNI Fiesta, y lo vamos a tener justo en el centro del mapa, es este. Para hacer el desafío vamos a tener que utilizar uno de estos dispositivos, que es este, el cual nos va a quitar la gravedad. Nosotros venimos, lo tomamos y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante fácil, bastante sencillo. Y como ven, acabamos de completar el de apartar una fecha. Ahí está, ya no tenemos ninguna misión. Ah no, ahí está, nada más completamos uno. El de apartar una fecha lo dejamos para otro video, pero bueno, hicimos este del dispositivo alienígena. Ahora para tener la recompensa simplemente abandonamos y ya tendríamos nuestras cosas. Como ven amigos, aquí está nuestra recompensa. Gato nublado, ahí está, bastante sencillo. Con eso tendremos nuestra recompensa. Espero que este video haya sido su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártelo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.